Dentro de la carpeta de investigación que se sigue por el delito de homicidio calificado por la muerte de dos migrantes hondureños que posteriormente fueron calcinados, ya fueron internados en el centro penitenciario local dos sujetos de nombre Kevin N. y Cruz Alexis, quienes aparecen como productos responsables de haber ocasionado la muerte de los migrantes. Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, delegado de la Fiscalía en la Zona Norte 1, dio a conocer que se integró la carpeta de investigación en la cual se reunieron los medios de pruebas suficientes para hacer la vinculación a proceso ante un juez de control, por lo que permanecerán detenidos.